Oye Morena Oye Morena, dime que comes que estas tan bien Tienes el color de nuestra raza morena Y ese caminar tan tuyo es algo especial Tienen en la aven de las olas tus caderas Tienen promesas, ojos, color de mar Y hoy solo te puedo brindar este homenaje en mi canción Y aquello ya que todo fue solo ilusión Y hoy solo te puedo brindar este homenaje en mi canción Y aquello ya que todo fue todo ilusión Música Oye Morena Oye Morena, dime que comes Morena Oye Morena, dime que comes que estas tan bien Oye Morena, dime que comes Morena Oye Morena, dime que comes que estas tan bien Música 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 Música